Internet está lleno, plagado, atestado de contenido sucio, información errónea y conversaciones que no llevan a nada. Acá en el podcast de MyClips queremos contrarrestar eso, porque sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es por ello que traemos contenido sano para tus oídos. 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 Acá inicia el podcast de MyClips. Ok, muy buenas amigos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, también se está viendo por ahí a estas horas el contenido del canal de MyClips. Les saluda a Michael Chacón en este nuevo podcast, podcast número ocho del canal aquí de MyClips. La verdad es que ha sido interesante todo este caminar con los temas, con el contenido del canal. Bueno, que hemos ido creciendo la última vez que estuvo por acá el invitado, que tal vez muchos de ustedes ya lo reconocieron, si no ya lo voy a presentar evidentemente. Bueno, pues estamos empezando a hacer contenido y demás, y de ese tiempo para acá hemos llevado ya más blogs de eventos a los que vamos y grabamos, más podcast, entrevistas, y ahora también un contenido nuevo de MyClips Now, que es como el ahora del cantante. Oh, qué bueno. Uno tiene que... Me gusta, se está innovando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí estamos en este nuevo podcast, podcast número ocho, me encanta el formato de podcast, me gusta mucho el formato podcast, consumo mucho podcast, ya sea en audio o en video, que ahora está bastante pegado también, tiene mucha fama el podcast en video. Y bueno, iniciamos entonces así, a todos los que nos ven a través de YouTube, gracias por vernos, a todos los que nos escuchan a través de Spotify, de todas las plataformas digitales, también gracias, espero que disfruten ahí en su carro, en el bus, o en la comodidad de su casa también, este podcast y el contenido de MyClips. Aquí estoy en el día de hoy con un gran invitado, un gran amigo, de verdad, una excelente persona, que tuve el placer de conocer, escuchaba su música desde hace muchísimos años, y bueno, es un honor, de verdad, nuevamente tenerte por acá, agradecerte, Lenny Salcedo, que anda por acá en nuestro país, ahí en el ministerio, haciendo la obra, desde República Dominicana, Lenny, saludarte, y bueno, gracias una vez más por estar aquí en MyClips. A ti la oportunidad, Michael, mi hermano Michael Chacón, no se me olvida nada, hermano, lo tengo presente. Siempre veo las cosas que haces también con otros ministerios, he visto los podcasts que has hecho con otros ministerios también, y me gusta, porque yo creo que Dios está trayendo una nueva, utilizando los nuevos formatos para llevar el mismo evangelio que se ha llevado siempre, y de una manera distinta, con una presentación diferente, y Dios te está utilizando a ti para hacer eso, así que yo agradezco mucho la oportunidad de que hoy Dios me haya escogido y tú hayas pensado en mí para estar aquí hoy. Claro, es un honor, como te digo, y bueno, hay que utilizar las piezas fundamentales del reino de Dios para poder bendecir a muchos, muchas personas a través del formato podcast que, decía un pastor, leía yo hace unas semanas que decía el pastor, yo creo que los pastores necesitamos utilizar más la herramienta del podcast, porque lo estamos dejando de un lado, y el podcast en unos años va a ser lo más importante para comunicar un mensaje, y ya sea por YouTube, y bueno, las plataformas digitales, ahora andamos conectados en Spotify, Claro. Estamos conectados en YouTube, en todas estas plataformas, y es importante este contenido, utilizarlo. Gracias, Michael Chacón, no sé. Claro, no, no se me va a olvidar. Ni el programa, ni nada. Ahora hicimos una historia ahí para Instagram, igual dijo Michael, y yo, buenísimo. Bueno, Lenny, antes del podcast, que hoy vamos a estar conversando un temazo, y obviamente con la experiencia que tiene Lenny, ¿cuántos años aproximadamente de ministerio? Este año cumplí veinte años. Veinte años de ministerio, tiene mucho recorrido, supongo que muchos errores también. Y muchos aciertos. Y hoy por hoy, Lenny, puede decir qué se debe hacer y qué no en un ministerio para tener éxito, que es lo que vamos a conversar hoy. Pero antes, nada más así, resumido, Lenny, conversanos un poco lo que has estado trabajando desde la última vez que estuviste por acá en My Clips, y como te decía, esa canción, Un Milagro con tu Nombre, que me gusta mucho. Qué bueno. Y ha gustado mucho en Costa Rica. Claro que sí, definitivamente el Señor ha movido mi música a otro tipo de lenguaje que yo no había todavía utilizado. Yo escribo mucho de canciones que son las vivencias que uno tiene, definitivamente, de lo que le está pasando a uno. Pero ahora mismo, el Señor me está moviendo a hablar de cosas que tienen que ver con cómo es Él, cómo adorarlo a Él, cómo cantarle a Él, cómo agradarle a Él, y cómo exaltarle a nivel de nación también. Bien. Entonces, definitivamente, eso es lo que está pasando en la música. Ya pronto viene disco nuevo, incluyendo la canción dentro de eso, Un Milagro con tu Nombre, que ya quizás alguno ha escuchado. Y si no lo ha escuchado, pues sintonice la radio mientras tanto, porque honestamente no está en ninguna plataforma digital, porque la vamos a hacer otra vez, la vamos a hacer en otro formato, con otro tipo de instrumentos. Porque yo creo que cuando uno hace algo, no se desespera para sacarlo simplemente, sino que tengo que darle lo mejor a Dios y yo todavía no me siento conforme musicalmente. Sí, la canción ya es lo que es y es muy bonita. La gente le gusta, pero musicalmente hablando, la voy a hacer otra vez. Así que en esas estamos. Listo, perfecto. Sí, de hecho, sí, me imagino. De hecho, yo lo veo, obviamente no comparo, porque, a ver, todos son ministerios. Claro. Sin embargo, tu ministerio es de muchísima más trayectoria que Michael, evidentemente. Pero cuando hacemos algo, en ese caso el podcast, usted vio ahora cuando empezamos que yo andaba corriendo, que el sonido, que ya tiene que quedar bien. Señora, ustedes tienen que ver el equipo de trabajo que tiene Michael detrás. De verdad que una multitud de gente, muchos operarios, mucha gente allí en la cabina, máster, trabajando. Definitivamente, qué bueno. En un futuro. Sí, claro, es una visión. Sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, excelente, sí, el tema Un Milagro por tu Nombre. Puede pedirlo en todas las radios de Costa Rica y del mundo, en realidad, si nos escucha. Porque incluso desde Venezuela me escribió una muchacha, Virginia, no me olvido su nombre, que le gustan mucho los podcasts que hacemos aquí en Michael. Ah, qué chulo. Y vos sabes, los comentarios que ingresan cuando llevas un contenido a cualquier plataforma, que digan eso, te motivan. Claro, claro, te ayudan a seguir, a continuar adelante. Y eso es lo que en mi carrera prácticamente me ha ayudado a seguir. A veces, debo confesar, ya que estamos en este tema de las características, las vivencias de un ministro del Señor. Este, pues como tú dijiste, he cometido muchos errores también. A veces he intentado rendirme. He pensado abandonar la carrera y dedicarme a otras cosas que hago. Yo soy psicólogo, soy maestro, tengo otras cosas que puedo hacer. Sin embargo, cada vez que me llega un mensaje como eso, como mi familia estaba destruida, pero tu música ha sido un refugio en esto y todo está bien ahora. Pensé quitarme la vida, pero, por ejemplo, la canción Toda hora para bien ha ayudado a mucha gente que ha pensado quitarse la vida. Y honestamente, eso me dice, wow, yo no debo dejar esto, porque esto le está sirviendo al reino de Dios. Esto está sacando gente de la depresión. Y yo creo que a ti te pasa igual. Y cuando tú dices, wow, un podcast lo vieron X cantidad de personas, pero después dices, wow, es que no lo vieron X cantidad de personas. Es que una persona, una, recibió algo. Una persona dijo, no lo dejen de hacer porque mi familia se restauró con eso o me siento alegre con eso o me baja la ansiedad. Entonces le está sirviendo al cuerpo de Cristo muy grandemente. Perfecto, exactamente. Y bueno, es parte del tema. Eso fue una introducción, ¿verdad? Para recibir a Lenny como tiene que ser. Vamos a hacer un corte aquí y venimos ya de lleno con el tema que yo le puse así resumido, ministerios exitosos. Sin embargo, vamos a hablar de características que debe tener un ministerio, un ministro, una banda, un cantante, un pastor, X personaje para tener éxito. Porque hay muchos ministerios hoy por hoy, conozco muchos, que intentaron levantar un ministerio y hoy por hoy ya no. Hoy por hoy lo dejaron votado, tal vez por la parte económica, incluso la parte espiritual. Así que todo eso lo vamos a conversar luego de este corte. Ahora llega el tiempo de la conversación. Ponte cómodo y disfruta del tema de hoy. My Clips Podcast. Ok, ahora sí, estamos de regreso ya para conversar sobre el tema que toca, un temazo. Intento siempre traer los mejores temas aquí al canal porque son temas de mucha, mucha importancia. A mí me interesa lo que Lenny hoy nos pueda enseñar. Lenny, con sus 20 años de ministerio, como dijimos ahora, has pasado por muchos fallos, muchos errores, así con muchos aciertos. Incluso, tal vez, gracias a esos errores, obtuviste aciertos. Claro, los errores enseñan. Hay un libro que se llama El lado positivo del fracaso. El ser humano, yo siempre digo que no estoy hecho de éxito, estoy hecho de fracasos que he logrado con la ayuda del Señor. Superar uno a uno, poco a poco. Y algunos todavía no los he alcanzado, pero estoy de camino. Para mí, una de las grandes enseñanzas que tengo en este camino es que he logrado redefinir el éxito. Cuando yo llegué al ministerio, yo llegué no pensando en el ministerio. Yo llegué pensando en la música, que era mi pasión. Estaba apasionado por hacer canciones, por hacer melodías bonitas, por escribir temas, por hacer armonías y todas esas cosas como que a los jóvenes nos atrapa y nos enamora. Pues muy lindo. Pero después descubrí que esto hacía algo más allá de que, wow, qué lindo canta o qué bien canta. Y yo lo estoy hablando con honestidad porque fue lo que me pasó. Yo fui un joven que no podía cantar y el Señor me ayudó a poder cantar. Pero después, entonces, de los aplausos, de que a la gente ya dos o tres personas le gustó, la fama no importa cuál sea el nivel, la fama revela el nivel de orgullo que tú tengas. Si tú eres famoso en tu propia escuela, ya ese es el chico que posiblemente tiene toda la característica del chico orgulloso, la chica orgullosa del colegio. Si eres famoso en todo un país, pues igual va a incrementarlo. Pero yo he aprendido que la música, sobre todo la música que es para adorar a Dios, tiene que tener como fin primero servir a la humanidad. El servicio, la vocación de servicio, de que cuando envío un mensaje no lo estoy enviando porque con eso me van a aplaudir, sino que vengan o no vengan los aplausos que no son malos, porque son parte de la honra, aunque a quien hay que glorificar siempre es a Dios. Sin embargo, uno no puede evitar que aplauda a la gente. Ahora, lo que sí puedo decir es que yo sí puedo controlar que el móvil de mi música sea para servirle a la gente, para alguien que se encuentra con dolor, con depresión, que siente que su mundo se le acabó, pues mi canción debería ser una respuesta para eso. Sí, hacerlo con convicción y con certeza. Claro. Sin importar, sean muchos o sean pocos, hay muchas de tus canciones que incluso he hablado con ministros también y me dicen, Michael, cuando yo escribí esta canción, me llama mucho la atención porque hay veces que intentan como completar, te ha pasado seguramente, completar un disco le hace falta una canción, una canción. Y esa canción que graban es la que más gusta a la gente, la que más ministra a la gente, incluso la que utilizan como nombre de la producción total. Y eso me gusta mucho y lo que tal vez rescato de lo que dices es eso, tener convicción, certeza de lo que estoy transmitiendo. Totalmente, eso me pasó precisamente con la canción, Dios no se ha olvidado de mí. No es que sea la mayor, pero la canción que más referencia tengo de ese disco es que la mayoría de las personas que me han escrito por una canción de ese disco es por esa canción. Y era el patito feo del disco porque no pensaba ni siquiera grabarlo. Después lo puse de número 8 la canción. De nueve canciones que tiene el disco la puse de número 8 porque ni siquiera como que me gustaba tanto. Entre las otras cosas que había hecho, la que menos me gustaba era esa. Y la puse de último. Sin embargo, qué bueno que Dios tiene canciones de X tipo para alcanzar a X tipo de personas que van a ser ministradas. A usted que estaba por ahí escuchando y viéndonos a través de YouTube, si usted tiene un ministerio, porque tengo muchos amigos que han creado dos, tres bandas y ninguna, como decimos aquí en Costa Rica, ninguna le ha pegado, ninguna ha sido buena, ninguna le ha funcionado. Hay muchos ministros de la música, aquí en Costa Rica es un país muy urbano, les gusta mucho el reggae, nos gusta mucho el reggae, el roots, el danza. Y hay muchos ministros que, a ver, quisieran que su ministerio se consolidara, que su ministerio se fortaleciera y como decimos, que sus canciones no solamente las escuche su mamá y su papá, sus allegados, sino que se expanda y salir del país. Aquí en Costa Rica, y disculpa por utilizar el nombre tal vez de otra persona, un traíno Montero, es una persona que salió de Costa Rica y se expandió. Pero si nos ponemos a ver, vemos en México, vemos en República Dominicana, Guatemala, que tiene ministros, ¿verdad?, por gran parte del mundo. Y aquí en Costa Rica conozco muchos que no han logrado eso. Entonces, eso es lo que estamos conversando hoy, con la experiencia de Lenny, ¿qué hacer? Si usted dice, Michael, Lenny, hoy, no sé, tengo un ministerio, tengo banda, tal vez tengo dinero para invertir en sonido, en instrumentos, en grabaciones, que es caro, una grabación y demás, pero no me resulta. Bueno, siga poniendo atención a lo que estamos conversando. Claro, precisamente, antes que decir lo que voy a decir sobre qué hacer, yo creo que este año va a ser un año donde muchos ministerios de Costa Rica van a salir y van a catapultarse. Bueno, ha pasado con Katherine Cordero, con otras personas que están ahora mismo a la vanguardia, que están saliendo. Y yo creo mucho, porque el año pasado Dios me habló y me dijo que Dios va a utilizar Costa Rica como una plataforma en este año y eso es lo que yo he visto que está pasando. Ahora, una de las cosas que he aprendido en el camino también es a ser humilde. No es que yo sea humilde, yo estoy diciendo que he tenido que aprender a ser humilde. Y ser humilde no implica solamente saludar a todos los hermanitos y darle besitos y abrazos a la gente y responder todos los mensajes que te mandan por Facebook o por Instagram. No, 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 ser humilde es saber que a veces no lo sé todo. Es saber que ese estilo de música está chévere, pero a la gente no le gusta. Es saber que sí, sí, es mi gusto, pero no es el gusto de la mayoría. O sea, hay que ser humilde para escuchar la voz de alguien que sabe o la voz del pueblo, de la gente. La gente sabe lo que le gusta. Entonces yo no puedo escapar de eso. Por ejemplo, yo mismo, que ya tengo quizás para muchos toda una carrera hecha, hoy estoy haciendo, comenzando a hacer música diferente. Eso implica que tengo que ser humilde y no decir no, no, lo que yo hago es esto. No, no, tengo que ser humilde para aprender que hoy ya eso no funciona. Ya eso cambió. O hay que fusionarlo con otro tipo de conceptos musicales y otro tipo de lenguaje para que le llegue a la nueva generación. Entonces yo entiendo que la humildad, desde ese punto de vista, de saber que no lo sé todo, que no sea sabio en mi propia prudencia, es una característica muy importante del ministro que tiene éxito. Muy bueno. Algo también que he aprendido yo es que, en este caso, usted nos comenta que ha tenido que aprender humildad. Qué interesante ver cómo a veces incluso hay memes y hay videos chistosos donde hablan de que los músicos son como los más orgullosos, ¿verdad? De la iglesia o qué sé yo. Y esta vez porque sí, usted tiene fama. Línea saciedad tiene fama. Y creo que controlar eso en un principio es complicado. Es decir, ok, la gente me está viendo, quiere fotos conmigo, quiere entrevistas, quiere esto y lo otro. Pero usted dice que ha tenido que aprender a ser humilde. Y algo también que ha aprendido y que me marcó es que si le pedimos, en este caso, si usted hoy que nos ve, nos escucha, le está pidiendo a Dios que le haga humilde, le va a poner situaciones en las cuales va a tener que... Que practicar esa humildad. No es que Dios quiere ser humilde, ya eres humilde. No, te va a poner a prueba. Y en el proceso puede ser duro, pero hay que aprender a ser humilde. Y que es una característica, porque la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado, será engrandecido. Entonces, una característica de grandeza es ser humilde. Entonces, una forma también de ser humilde, por ejemplo, es respetar el liderazgo, los pastores, las cosas que ya están establecidas. Yo puedo hacerlas diferentes, puedo hacer un estilo de música diferente, pero yo no voy a decir, no, ya eso no sirve, lo de antes. Ya, por ejemplo, Danilo Montero, ya eso pasó. Ya eso... No, no, hello, perdóname. Conocí un colega que una vez me dijo, estoy pasándole el rolo a fulano de tal. O sea, eso es como estoy en el top, estoy número uno y estoy ganándole a todo el mundo. Arrasando, arrasando. Arrasando, estoy arrasando con fulano de tal. Y yo le dije, bueno, mi hermanito querido, fulano de tal lleva 25 años haciendo música y tú hoy te encuentras con una, tu primera canción en el primer lugar. Yo pienso que esa es una oportunidad que Dios te quiere seguir dando y para que te la siga dando tienes que respetar eso. Porque siempre van a venir muchachos que lo hacen mejor que uno. De hecho, nosotros no somos los mejores. Hay muchachos que cantan mejor, que predican mejor, pero que todavía no han hecho algunas cosas que posiblemente hay que hacer para lograrlo. Pero tienen todo el talento y yo creo que van a llegar, creo que lo van a conseguir. Creo que respetar a los demás también, a los demás ministerios, es una característica de un buen ministro. Buenísimo. Y nada más para un comentario. Tal vez hay mucha gente con talento, porque hay muchos excelentes músicos que estudiaron y demás, pero eso es un parte también de las características que debes unir para tener éxito. Y éxito en Dios. Éxito que Dios se agrade en tu ministerio y que Dios sea el centro. Claro. Creo que estamos hablando. ¿Cuál es otra característica que ha aprendido Eleni también en su... Ha aprendido el valor de la honestidad. La honestidad no quiere decir que yo lo voy a hacer siempre bien. No quiere decir que yo siempre voy a ser fiel. El que es fiel siempre es Dios. Yo no voy a ser siempre fiel. Ahora, la honestidad es importante para decir, fallé. La honestidad es más un reconocimiento de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y no ser sabio en mi propia prudencia y decir que, no, yo como quiera lo hice bien, como quiera me salió bien. Bueno, a veces te sale bien porque Dios te ayuda, pero no es porque lo hiciste bien. Entonces, la honestidad es importante, sobre todo para venir y presentarle mi proyecto a Dios, porque el que patrocina los proyectos cristianos es Dios, no somos nosotros. Al fin y al cabo, yo puedo hacer la mejor canción del mundo y puede quedarse escondida en una carpeta de alguna computadora porque nadie la escuchó, nadie la promocionó. Puedo haber dañado también todo lo lindo de la canción con una mala actitud en una presentación. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Yo creo que también el ministerio de hoy debe ser vanguardista, debe buscar qué nuevo está ocurriendo, debe conocer qué es un podcast, debe saber cuáles son las nuevas plataformas, cuáles son las nuevas formas de negocio de la música, porque a la par del ministerio hay una columna que es financiera, que es comercial, que respalda ese ministerio para que siga llevando la palabra del Señor. No es que esto es solo un negocio, no, no. Es que es un ministerio que tiene una parte de negocio, que son los negocios de mi padre, que respaldan esto que está aquí. Entonces, por ejemplo, en los podcasts, en todo esto, pues hoy estamos iniciando, pero esto es un negocio. YouTube paga por eso. YouTube monetiza eso. Y eso es como una bola de nieve, que hoy es pequeña, pero mañana será muy grande. Y mañana va a significar, ni siquiera, escucha esto, Michael, ni siquiera va a significar el pan nuestro de cada día. Va a significar la pensión de tu vida. Porque eso seguirá pagando por todos los siglos de los siglos, mientras la gente lo esté viendo. Una más te digo, es que ya esta es de las primeras, de las que debí mencionar primera, pero ya la sabía y la puse de último. Dice que el ministro debe buscar a Dios en intimidad. Debe tener una intimidad, debe tener una comunión con Dios. Ya eso no es para que la gente lo sepa, eso no es para subirlo a las plataformas, eso es porque tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces hay ministerios que quieren tener la respuesta de Dios en público, pero no tienen intimidad con él en secreto. Entonces, quizás hace falta eso. Alguna persona que nos esté escuchando, que dice, pero yo tengo buena música, la mía suena mejor que la de fulano de tal. Sí, sí, chévere, pero posiblemente fulano de tal está construyendo en secreto lo que se ve en público y tal vez a usted le falta eso y no es mandándole un mensaje de darle un latigazo a alguien, lo que le estoy diciendo. Es porque honestamente a mí no me ha funcionado otra cosa. Yo no tengo un promotor en los manos, yo no tengo un inversionista detrás. Yo lo que tengo es que en la misericordia de Dios, Dios me ha dado canciones y la gente las ha amado, es lo único. Y por último, por último de las que yo tengo acá, porque vamos a seguir hablando, pero por último de las que tengo acá, esta es la que más me gusta. Yo creo que el ministro debe amar a la gente. El ministro debe amar al ser humano. Cuando usted hace música, usted no la hace para una nube, para un ángel, para que los ángeles la escuchen. Quienes escuchan su música son personas y a las personas hay que respetarlas. A las personas hay que responderle con amor. La gente cuando se siente ignorada por un ministro, posiblemente lo esté idolatrando y todo y esas cosas que no están bien, pero qué mal se siente que un ministro crea que es un Dios en la tierra. Yo creo que hay que amar a la gente, creo que hay que orar por, aunque no sea nombre por nombre, porque ya tenemos muchos seguidores, pero por lo menos orar por esa gente, pensar en hacer canciones para ellos y no para el culto al ego que hoy le estamos haciendo. Así que yo creo que esta generación está haciendo muy buenas cosas, pero yo quisiera recalcar que esta generación debe amar a la gente, porque esta música la hacemos primero para Dios y después para ellos. Muy bueno. Hay muchas cosas que conversaste que me gustan mucho y creo yo también que deben hacerse. La primera que hablaste, en resumidas cuentas, es actualizarse. Saber en qué está en tendencia y así utilizarlo. Porque hay mucha gente en la iglesia que YouTube no lo utilizan, YouTube no es de Dios, punto. Los géneros, que ahora hay mucha combinación de géneros, extraños incluso. El mismo rock, que yo creo que por muchos años el rock ha sido satanizado y se ha intentado apartar de las iglesias, pero hay gente que se ha convertido gracias al rock. Les gusta el rock secular, escuchan el rock cristiano, ven que es similar, les gusta y conocen de Dios. Claro. Pero mucha gente que no. Yo tengo un programa, como tú lo sabes, de Radio Zona Vertical, que es de jóvenes en la emisora Faro del Caribe y ahí yo programo reggae, urbano, trap, que se ha convertido el trap. Y como las personas lo escuchan en el mundo, digamos, en la parte secular, ellos dicen, no, es que eso no puede traerlo al cristianismo, eso no es de Dios. Y empiezan a quejar, hay muchas cosas, pero pienso yo que los ministros que están utilizando el trap, el hip hop, el rap, el rock para cantarle a Dios es una buena herramienta. Claro, hay que tomar en cuenta que la música es solo un medio, es un instrumento. Entonces, los instrumentos ni son buenos ni son malos, dependen en la mano de quien caiga y como los utilice. Entonces, cuando se utiliza para llevar un buen mensaje y con el corazón correcto y amando a la gente y con humildad y con honestidad, yo pienso que Dios establece nuevas formas. O sea, el ministerio de Moisés tiene un final, tiene una caducidad, tiene, viene un relevo, un ministerio que seguía una nube viene por otro que la nube le hable y le dice, yo te voy a seguir a ti. Ve donde quiera que vaya, yo voy a ir contigo. Entonces, Josué no es igual que Moisés. Así en los ministerios nuevos, los muchachos, mi hermanito, por ejemplo, Challenge, yo no sé si lo he escuchado, pero mi hermanito tiene una canción que se llama Dios me dijo que sí, que es un trap, precisamente. Es hermosa, la gente le encanta, la gente le ha gustado muchísimo. No es como la mía, la gente me dice, la voz de él se parece mucho a la tuya, pero como medio rapiadita. Entonces, está lindo. Y la gente, lo importante es que sí. La canción dice, Dios me dijo que sí y yo le creí. O sea, escúchala sin música y olvídese de los conceptos. El mensaje es bueno. Hay canciones que fueron grabadas en adoración, lo que conocemos como adoración, alabanza, porque todo es música y la gente le encanta. Y traemos la canción y tal vez la escucharon, la grabamos en un reggae, en un rock y tal vez la persona no escuchó la original que estaba en un ritmo suavecito, la escucha en rock y no es de Dios. Claro, la rechaza. La que cambió fue el ritmo. Pero yo te tengo una anécdota porque mi mamá, el Facebook era del diablo hasta que ella lo aprendió a usar. Entonces, a veces me la encuentro a medianoche conectada y digo, mami, ¿qué hace usted a esta hora conectada en el Facebook? Digo, no mi hermano, mi hijo, que tenemos una cadena de oración por Facebook. Entonces, los instrumentos no son malos. Simplemente, tal vez, no te has animado a utilizarlo de la manera correcta o tal vez tienes miedo de utilizarlo de la manera incorrecta. Pero es como decir, bueno, hay gente que dice, pues yo no hago esto porque ahí hay muchos usuarios que son malos, pero usted va a tiendas, a Walmart, por mencionar, perdón a la marca, a una tienda y ahí entran violadores, ahí entran ladrones, ahí entran gente buena y gente mala, pero es que usted no fue buscando eso, usted fue buscando un producto en específico y así funcionan los podcasts, las nuevas plataformas, la gente que se comienza a escribir. Antes había mucha piratería de discos. Hoy en día, la música es prácticamente gratis por una suscripción o si quieres escuchar anuncios, pues también escuchas anuncios. Un dólar, una canción. Un dólar en Deezer, en Google Play, en Spotify y yo creo que la iglesia debe actualizarse con eso también. Claro, muy bueno. El actualizarnos es un tema, yo creo que eso podríamos tomarlo para conversar todo el podcast porque el actualizarse es algo que realmente la iglesia tiene que hacer. Y es que la actualización, perdona que te interrumpa, Michael, es en todos los sentidos. O sea, la Biblia nos manda que cambiemos nuestra manera de pensar y a que tengamos la mentalidad de Cristo. Recuérdate que Cristo viene con una mentalidad vanguardista. O sea, Cristo viene ante una comunidad que todo lo que él hacía pensaba que estaba mal. Todo lo que Jesús hacía era rechazado por la, llamémosle, la iglesia de aquel momento. La religiosidad de aquel momento decía, este vino a alborotar al pueblo, este hace cosas malas, este sana en sábado, este viste diferente, este hace tal cosa. Ocurre lo mismo con los chicos de hoy. Ocurre mismo, pero ¿qué ocurre? Que cuando los papás o la generación anterior, incluyéndome a mí, que soy de las dos generaciones, rechazamos lo que ellos están haciendo, ellos no lo asumen como que estamos rechazando lo que hacen. Asumen como que lo estamos rechazando a ellos y lo estamos mandando al mundo y diciéndoles, ¿sabes qué? A nosotros no nos importa. Entonces, ¿qué ocurre? Que después se salen al mundo como Don Omar, después se salen al mundo como Sech, después se salen al mundo como muchos cantantes que hoy tienen éxito en el mundo porque la iglesia simplemente no creyó en ellos. Así que vamos a aprender. Muy bueno, muy bueno. Otro de los temas también que conversaste y bueno, a ver, me extrañó, me asombró que lo conversaras, que lo dijeras y creo que por ahí dijiste que es una lógica, pero también no tan lógica, que es que el ministro debe tener comunión. Claro. Ayer, el programa que tuvimos ayer de Zona Vertical, una, estamos conversando durante todo el mes de enero el tema, en pregunta, ¿guiados por Dios o por emociones? Es el tema que se está conversando durante enero porque, bueno, por muchas cosas que unos aceptarán, otros no, que se pone una palabra para todo el año, que como es 2020, año de claridad y todo esto y está bien. Sin embargo, se conversó ese tema y una señora, una muchacha, puso el comentario de que se está sacando a Dios de las iglesias y a mí me extrañó porque, o me asombró porque yo le decía a los pastores, pero wow, si esto es cierto, ¿cómo se va a sacar a la anfitrión de su misma casa? ¿verdad? Vamos a la iglesia a adorar, a recibir palabras de Dios, a adorar a Dios, a cantarle a Dios y Dios se está sacando de las iglesias y me llama la atención que se toque el punto de la comunión porque también conversamos, ese programa fue muy bueno porque conversamos también de que hoy por hoy es más difícil hacer que la gente crea en Dios, hacer que la gente conozca a Dios, incluso nosotros, en mi caso, yo llevo 11 años en los caminos del Señor y no ha sido fácil, no ha sido fácil porque me he quedado sin trabajo, porque han muerto personas de mi familia importantes y yo puedo decirle, Dios, pero ¿por qué hiciste esto? Y yo puedo apartarme, irme y no buscar más de Dios, para mí es muy fácil no ir un domingo a la iglesia y aparte estamos viviendo en un tiempo en donde hay muchísimas distracciones y las distracciones no es que las películas, los videojuegos, el cine sea malo, sino que si le dedicamos más tiempo a eso, ahí está el problema y hay tantas distracciones y que es tan fácil, tan fácil apartarse de Dios. Claro. Y me llama la atención que usted diga que el ministro debe tener comunión cuando, más bien, antes de iniciar su ministerio, tuvo que haberla tenido. Claro, definitivamente, bueno, quiero decir dos cosas, lo primero es que no sé todo lo que dijo la chica cuando hizo ese comentario de que están sacando a Dios de la iglesia, por eso no lo voy a opinar como tal. Sin embargo, sí puedo decir que cualquier opinión debe venir con una solución. O sea, hay mucha gente que dice hay que hacer tal cosa en la iglesia pero no está haciendo nada. Entonces, si hay que hacer, tal vez Dios te está llamando a ti para que lo haga, para que traigas esa transformación. Sí, la iglesia ha hecho muchas cosas malas, pero ¿qué estoy haciendo yo para cambiarlo? Entonces, la crítica, para mí las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una. Entonces, yo a las opiniones no le presto tanta atención. Yo sé que la iglesia ha cometido muchos errores, que la iglesia ha maltratado gente, que la iglesia ha herido mucha gente, o no la iglesia, gente que está en la iglesia. Pablo, perdón, Juan, le escribe a una persona y le dice, atención con el hermano fulano, no me acuerdo el nombre de él, que se ha encargado de sacar a la gente de la iglesia, que los maltrata, los rechaza, no los recibe, al contrario, les habla mal. Entonces, hay gente así dentro del pueblo porque son gente que no ha sido transformada por Dios, como lo fue a Judas. Judas tuvo todo el tiempo con Jesús, pero no fue transformado. Entonces, pero la iglesia no tiene la culpa de todo eso. Ahora, ¿qué puede hacer la iglesia? Ahora, la iglesia tiene que volver al ministerio de Cristo. Jesucristo no señalaba el pecado porque señalar el pecado de una persona no cambia a la gente. La mujer adúltera se la encuentra, no le menciona, mira, lo que pasa es que tú hiciste esto y esto malo. Eso ya lo sabe. Es una estupidez, es una tontería volver a decirle a la gente, no, lo que pasa es que la forma en que usted no debía adulterar es esta y esta y la otra. No, Después que te perdono, después que te amo, después que te quito todo el que te iba a pedrear ahora mismo, después que te dejo sola cuando era el último día de tu existencia, te ibas a morir hoy, después de sanarte, te digo, bueno, no me importa tu pasado, pero me importa tu destino. Ahora vete y no peques más. Entonces, cuando salvo a la gente, cuando amo a la gente, eso me da un permiso, una licencia para instruirle. Eso me hace maestro de ese discípulo. Entonces, yo creo que hay mucha gente como bocina dando voces. Lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es aquello que se arrepienta fulano de tal, pero estás amando a la gente estás tú cuando llega un homosexual a tu iglesia, ¿cuál es tu primer pensamiento, tu primera reacción? Cuando lo ves en la calle, cuando lo ves en la televisión, ¿qué tú piensas de ellos? No importa ahora mismo, no estoy discutiendo el tema homosexual. Yo estoy diciendo que frente al criterio que tenemos la mayoría del pecado, ¿qué pensamos del pecador? porque definitivamente podríamos estar muy lejos de cómo Jesús los veía y cómo Jesús actuaba con ellos. Muy bueno. No sé si te ha pasado cuando algo como que confronta tu vida o o sea, te lo explican de una manera simple que tal vez no la habías entendido, como que sientes como que se te abre un campo. Se te abre un campo, claro. Y muy bueno, todo lo que estás conversando, otro punto para irnos al corte y ya venir con la conclusión de ese tema, que es la idea que estoy intentando hacer. Ustedes ven que la cámara está colocada distinto a lo que nos ven a través del Facebook y bueno, Spotify y demás el formato del podcast y estoy intentando hacerlo diferente para que sea un poco más agradable y que podamos aprender todos. Y me llama mucho la atención este otro punto que decías ahora que también conversabas de amar a la gente y vieras que yo yo tengo un problema o no un problema sino que he visto un problema. Yo tengo redes sociales obviamente, tengo Instagram y demás. Yo hago historias, le hablo a la gente, vea, hágase parte de todo esto, los quiero ver en tal evento cuando las personas llegan a los eventos que vieron también mis historias yo intento hacer el mismo que les habló por Instagram. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos, mucha gente y eso sí me me preocupa. Hay gente que sube sus historias y le dice ok, usted, mis amigos, mis hermanos, llegue a tal evento, voy a estar en tal lugar. También hay gente con muchos años de trayectoria que puede llenar un estadio o qué sé yo. Lléguense porque vamos a pasar, vamos a alabar a Dios juntos de aquí a allá, en el momento que están en persona ni te hablan. Así es. Y se quiere un saludo, quiere una foto y se acerca. Así es. Entonces digo yo, eres una persona en Instagram solamente como para ganar seguidores y que la gente te quiera en Instagram. Pero se te olvida que la gente que le estás hablando es la misma que estás viendo en este momento. Y eso de amar a la gente es algo demasiado impresionante porque no sé si el ministro de hoy, los que están arriba o los que están empezando están haciendo eso. Entendiendo que están escribiendo música para administrar un corazón dolido, un corazón sin dinero, un corazón con una ruptura, con un divorcio, con hijos que no quieren a sus padres, padres que no quieren a sus hijos, con aquel que mató a su esposa. ¿Me entiende? Claro. Estamos tratando con gente pero a veces más bien pensamos que el Instagram es como una herramienta para hacerme fama pero al final no me importa la gente. Es que estamos lejos de la gente. Es que nosotros estamos muy distantes del corazón de ellos y la gente necesita ministerios con la característica de Dios. Dios es un Dios cercano. Él dice acérquense a mí que yo me acercaría a ustedes. Dios es un Dios cercano. Está en su trono pero se baja de su trono. Está en su gloria pero baja de su gloria hasta mi miseria para hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Entonces definitivamente yo creo que ahí entra la humildad y entra el amor a la gente. un Jesús vuelvo siempre al ministerio de Jesús es mi mayor ejemplo. Jesús se encuentra en Sicar con una mujer en Samaria y se encuentra solo. Lo primero que Jesús pudo haber dicho es yo no voy a hablar solo con esta mujer. De hecho cuando los discípulos llegan y lo encuentran dicen ¿qué hace el maestro hablando solo con esta mujer? Entonces el criterio de los cristianos o cristianoides de tiempos de antes venimos con todo este miedo de que yo no puedo hablar con fulano que es homosexual porque me están viendo no puedo hablar con fulana porque tiene mala reputación no, no hermano usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber dónde está parado y que usted es un bajador del evangelio. No puedo entrar en la casa de saqueo. Todo el mundo vio mal que Jesús entrara en la casa de saqueo porque era un ladrón y porque los dichos de este tiempo han cambiado a la gente y dicen dime con quién andas y te diré quién eres. pues fíjese que los discípulos comenzaron a andar con Jesús y se convirtieron en representantes de Jesús pero Judas también andó con Jesús y no se convirtió en un representante de Jesús porque eso es individual. Hay gente que se transforma con los otros y hay gente que sigue siendo igual. Por lo tanto para mí un signo importante y una última característica es acercarse a la gente ser cercano no ser un Dios no ser la cultura del yo y qué bueno mire yo no yo quizás otra persona piense diferente pero yo no le veo nada de malo a que aplaudan a una persona. Hemos aplaudido al presidente aplaudimos el equipo favorito de fútbol en el estadio ¿por qué no aplaudir a un cantante que lo está haciendo bien y para Dios? Lo puedes aplaudir lo que no puedes es idolatrarlo no deberías. Ahora el cantante sobre todo tiene la responsabilidad el ministro el salmista o como usted le llame el adorador tiene la responsabilidad de llevar a esa gente al Señor pero amando a esa gente. Muy bueno Lenny vamos a hacer algo vamos a hacer un corte acá y ya venimos para la conclusión hoy con Lenny Salcedo aquí en el podcast de My Clips un gusto de verdad tenerte por acá nuevamente. La Biblia dice orad sin cesar no dice que tus oraciones las tienes que publicar esas son las que tienes que orar y es respuesta no like lo que Dios te va a dar Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar, pues te vas a enredar, y tarde o temprano te van a quemar. Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar, deje de molestar, porque si no entonces yo te voy a bloquear. Oiga señora, por estar publicando lo que hace a toda hora, se le rebalzó la lavada, oiga mi bal, por chatear y manejar, no se fijó que estaba en rojo y lo acaban de chocar. Hey muchachita, por buscar a quien critica, se llenó el pañal de su hijo y se le salió la caja. Oiga mi compa, se fijó que buena bronca con su novia por estar dándole like a esa que estira toda la tronca. Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar, pues te vas a enredar, y tarde o temprano te van a quemar. Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar, deje de molestar, porque si no entonces yo te voy a bloquear. No entiendo señorita, porque si usted es tan bonita, tiene que subir las fotos con tan poquita ropita. ¿Qué pretende mi chiquita? Conseguir alguna cita, enamorar a algún patán que se fije en su cinturita. Avergonzar a tu mamita y mal ejemplo a tu hermanita, estirando la trompita y sacando toda la colita, incitando a la camita, degradándote mamita, por favor ya no permita que te vean como afrodita. Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar, pues te vas a enredar, y tarde o temprano te van a quemar. Si el Facebook no sabe utilizar, le aconsejo mejor que lo vaya a cerrar. ¿Te gusta escuchar? ¿Te gusta escuchar? ¿Te gusta escuchar? ¿Buena música? ¿Te gusta escuchar? ¿Buena música? ¿Te gusta escuchar? ¿Buena música? ¿Te gusta escuchar? ¿Cuándo venga el Espíritu Santo? My Clips Podcast Bueno, así regresamos ya a la última parte de este podcast y a la conclusión del tema. Hoy conversando con Lenin Salcedo de República Dominicana. Acaba visitando nuestro país. ¿Ves número qué? ¿Qué estás en el país? Uf, yo comencé a llegar desde el 2010. Ya no me acuerdo cuántas veces, pero imaginemos que he venido por lo menos una o dos veces por año. Algunas doce, trece, quince veces. Perfecto, sí, visita bastante nuestro país, el país del pura vida. No, no, del gallopinto, claro. El país del agua dulce. El agua dulce, claro. Me gusta todo, me gusta todo de acá. Me gustan sus montañas. El lugar de donde yo soy, en la República Dominicana, que es el Cibao o el norte de mi país, es alto y es un poquito frío. Así que a mí me gusta mucho el clima de acá. Sí, Costa Rica, bueno, tenemos esa bendición, de verdad que sí, las montañas y el aire, el clima, la gente. Esperamos que eso siga así por mucho tiempo, de verdad. A pesar de muchas cosas que pasan en el mundo, que están pasando actualmente en todo el mundo, que podamos seguir siendo luz, tanto como cristianos, como tal vez usted no es cristiano, que está escuchando este contenido, también no va regularmente en la iglesia, pero ser gente, ser gente, porque hay muchos que nos llamamos o se llaman cristianos y no, ni siquiera como hemos hablado, no tienen las características que Lenny acaba de decir, el amar a la gente, la comunión con Dios, entre otras cosas, y eso primeramente tenemos que hacer, amar a los demás, entre otro montón de cosas. Para cerrar, algo que hablaste, Lenny, y también que puedas dar nada más tu resumen, un mensaje que Lenny Salcedo tenga para la gente que ve este contenido y que escuche el podcast, y por supuesto redes sociales y todo de tu ministerio. Pero algo que me gusta a mí mucho, que de hecho hablaste sobre un personaje, Pedro o Juan, ¿cuál de los dos? Juan creo que fue, ¿verdad? Que conversaste. Sí. Me gusta mucho porque hay tres personajes, ¿verdad? Antes de que Jesús sea, como dice la Biblia, aprendido y ya para ser crucificado y todo, hay tres personajes que funcionan, o sea, que trabajan en los evangelios, que usted los puede leer y tal vez pasan desapercibidos, porque lo leemos muy rápido, o porque, bueno, porque la Biblia incluso son versículos tras versículos, pero pasan tiempos, ¿verdad? Días, tal vez, de un versículo a otro y todo esto. Y que tres personajes que tuvieron tres actitudes distintas. El primero, Judas, ¿verdad? Claro. Que sabemos que estuvo con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús, olió a Jesús, sintió a Jesús, le falló, y al final que hizo, se ahorcó. Así es. Así que toda la vida. No buscó una reconciliación o una restauración de su vida. Otro es Pedro. Pero a Pedro, igual, niega a Jesús las tres veces luego de que le dijo que no, luego de que le dijo las tres veces que Jesús le preguntó, ¿me ama? Le dijo, sí, te amo. Y en el momento cuando Jesús, tal vez, por decirlo de alguna manera, más lo necesitaba, dijo, no lo conozco, no sé quién es. Pero al final se restauró y fue uno de los discípulos apóstoles más importantes que en sus primeras pédicas, conforme lo que la Biblia registra, convirtió a más de cinco mil ocho mil, o bueno, ganó para Jesús, para el Señor, más de cinco mil ocho mil personas. Y el otro es Juan, ¿verdad? Que nunca se apartó de Jesús, que siempre estuvo ahí. Por eso le llaman el discípulo amado. Siempre estuvo. Incluso en la muerte, lo que registran, lo que los teólogos también informan, es que Él estuvo ahí, cuando Jesús estaba crucificado juntamente con su madre. Entonces vemos tres personas que yo pienso que esas tres actitudes son las que hoy por hoy vemos. Aquellos que no conocen nada de Dios, o bueno, conocen y se apartan y nunca más vuelven, o aquellos que conocieron, se apartaron y se reconcilian, o aquellos que, a pesar de que es difícil y todo, hoy por hoy continúan en los caminos del Señor. Y pienso yo que son tres personajes que debemos ver y estudiar, porque son tres ministerios, al fin. Y tal vez, y bueno, Lenny, como decíamos al principio, tal vez usted ha tenido sus fallos, sus errores, sus equivocaciones, sus problemas, sus enojos, qué sé yo, pero hoy por hoy estás de pie, hoy por hoy sigues, y el ministerio de Lenny Salcedo, Dios lo está utilizando para bendecir a muchas, muchas naciones. Y es que con honestidad te debo decir, yo he traicionado a Jesús, yo he, qué más, he negado a Jesús, yo le he fallado, yo he predicado la palabra y se ha convertido en personas, pero es que esto hay que entenderlo, que es por gracia de Dios. Esto es un favor inmerecido de Dios. Ahora no me voy a ahorcar, no me voy a quitar, voy a seguir volviendo a la cruz, a pedirle perdón a Dios si le fallé, a pedirle perdón a Dios porque dejé de poner los ojos en él, porque me creí la gran cosa, porque no fui humilde, porque herí a alguien, porque le hablé mal a alguien. Eso es pecado, hablarle mal a alguien. Eso es pecado, herir a las personas. Y yo lo he hecho en algún momento de mi vida, en 20 años, olvídate, cuando yo estoy hablando de todo esto, yo no estoy hablando de cosas que yo la he hecho bien, estoy hablando de las cosas que yo he aprendido porque algunas la he hecho mal o todas las he hecho mal, pero el Señor ha ido moldeando mi corazón, ayudándome a ser humilde y Dios busca muchas maneras de, para mí, Pedro, le fallaron las emociones. Pedro no quería negar a Jesús. Pedro le dijo, no, yo voy a ir, yo no te voy a negar de ninguna manera porque Jesús se lo avisó antes, pero Jesús le dio una lección con permitirle que lo negara, porque Pedro lo que estaba intentando, y esto es un tema muy largo y no lo voy a abrir, pero Pedro lo que estaba intentando era salvar a Jesús. Pedro era, fue el que hirió al centurión, el que le cortó la oreja a uno. Pedro siguió entrando porque él quería sacar a Jesús de la cruz, él quería bajarlo de ahí. Entonces, cuando le preguntaban, él decía, no, yo ni lo conozco, pero no le dicen no lo conozco porque quiero negar a Jesús, sino porque no quiero que ustedes se den cuenta que yo tengo un plan. Cada vez, si lees la Biblia, vas a ver que cada pregunta de esas se la hacían en un lugar y cada vez estaba más cerca de Jesús. Llegó a estar tan cerca de Jesús que Jesús volteó su mirada para verlo porque ya estaba cerca para poder ver a Jesús. Ya estaba en el patio interior donde tenían a Jesús porque él quería a Jesús vivo o lo quería su cuerpo muerto, pero él se lo quería robar, lo que sea. Entonces, Jesús, para evitar eso, le permite a Pedro mirarlo y decirle, viste, me negaste y con eso se aleja porque las emociones le fallaron. Judas era un tipo depresivo, ansioso, le gustaba el dinero, es verdad, y todo eso, pero su mayor debilidad era que era una persona inconforme con todo lo que lograba y eso le hacía sentir culpable y la culpa mató a Judas. Fue la culpa la que se lo llevó del medio, pero hay tres personajes fuera de Judas que son para mí los que deberíamos emular. A Judas lo vamos a estudiar para no ser como él. Pero Pedro fue el evangelista. Santiago fue el que dirigió al pueblo, el que dirigió a los apóstoles, el que dirigía la asamblea, y Juan fue el que siguió el ministerio profético que escribió el libro del Apocalipsis. Así que yo les invito a que aprendamos de ellos, aprendamos de sus errores. Yo estoy aprendiendo de Jesús que no cometió errores y obviamente viéndome en el espejo de él y reconociendo que delante de él soy un siervo inútil, pero que en él, él me utiliza porque me vio a través del filtro de la gracia. Muy bueno, muy bueno. Esto ha sido el podcast, nuevo formato. Iniciamos el nuevo formato con mi amigo Lenny Salcedo. Gracias por estar aquí, Lenny. Gracias por ese mensaje que nos da, las características. Tomen el consejo de un hombre que lleva 20 años de trayectoria y que bueno, lo he dicho bastante también, Lenny, lo repito, se ha equivocado. Muchísimo. Ha cometido errores, pero hoy por hoy sigue de pie con un ministerio fuerte y fortalecido. Gracias y por Dios que es así. Ya para finalizar, Lenny, redes sociales, aunque bueno, yo sé que si siguen mi contenido, siguen evidentemente el contenido de Lenny. Igualmente voy a dejar sus redes sociales por si acaso, pero bueno, coméntenos. Arroba Lenny Salcedo para cualquier plataforma con doble N, Y o Y. Lenny Salcedo, ahí me busca, ahí siempre estoy dando palabritas, mensajes cortos de un minuto en mi Instagram o en Facebook. Ahí puede seguir lo que estamos haciendo y espero ser de bendición para ustedes y espero que cuando ustedes me escriban yo pueda responderles también. Perfecto, Lenny. Un abrazo, hermano. Te quiero mucho. Un gustazo. Igualmente, esto fue el podcast de MyClips con características para un ministerio exitoso. Gracias por verlo y escucharlo también. MyClips. MyClips. MyClips.